Buenas noches, así están los ánimos en la avenida Insurgentes, donde un grupo de damnificados por los sismos de hace año y medio llevan más de 11 horas de bloqueo en esta central capital avenida de la Ciudad de México. Pero ábrete, 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 curiosamente, ¿qué educación tienes tú? ¿Eres disminuido o eres puto? ¡Déjalo! 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 ¡Ay, bichas putos! A ver, a ver, señor. ¿Esto es ya pública, señoras, o no? ¡Sí, pero ellos no tienen la culpa de esto! ¡Ábrete, puto! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Ay, suéltame! ¡Déjale, su puta madre! ¡Déjale! ¡Ay, no! ¡Déjame, párate! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no caigan en eso! ¡Tranquilo, ya! ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Quién fue? ¡Aguándale! ¡Ese fue el hijo de puta! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Tranquilo! ¡Ese puto! ¡¿Tú de quién eres, cabrón?! ¡¿Tú quién eres?! ¡Vecino, vecino?! ¡Vecino, vecino, nos ve! ¿Vecino?! ¡Vecino, vecino! Ya, millones de... ¡Ya están muy eh! Pero vives estos lentes, cabrón! Más de 11 horas de bloqueos. Estas personas, damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, comenzaron este bloqueo a la altura del World Trade Center del Poliforio Siqueiros, muy cerca del viaducto, a las 11 de la mañana. Hace menos de una hora dejaron de bloquear los carriles del Metrobús, que volvió a operar. Los damnificados exigen una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que ella misma les dé avances sobre los cumplimientos del pliego petitorio que le entregaron al gobierno de la ciudad hace tres semanas. En ese pliego piden la reconstrucción de 80 predios en 10 alcaldías. Ahí está negociando con ellos el subsecretario de gobierno, Arturo Medina, ahí está tratando de llegar a un acuerdo. Pues así, los ánimos, más de 11 horas de bloqueo en Insurgente Sur, además en una de las zonas más transitada por donde está el World Trade Center, muy cerca del viaducto. 11 horas y contando, Jorge, buenas noches. ¿Qué se perfila para los próximos minutos o va a seguir este bloqueo? Buenas noches, Jorge. Hola, Ciro, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, es un bloqueo de la arteria más importante de la Ciudad de México, sin duda la más larga de esta ciudad y está cerrada desde hace ya poco más de 11 horas. Y bueno, pues las negociaciones seguramente son largas, largas y complicadas. Es un tema muy escabroso este del sismo y de la reconstrucción. Estamos exactamente con el señor... Omar Nieto, vocero de este grupo. Vocero de Dabnificados Unidos. Don Omar, ¿qué situación les han manejado en resumen las autoridades del gobierno, el subsecretario de gobierno en concreto? Sí, mira, llevamos cerca de seis horas sentados con el subsecretario, con un pliego petitorio que no desconocen las autoridades, porque se ha trabajado con el comisionado Cravioto durante cuatro o cinco meses y con la propia doctora Sheinbaum lo tiene desde hace tres semanas. Y pues apenas lo están revisando, pero por predio no quieren una rehabilitación integral, es decir, quieren regresar edificios sin drenaje, sin tubería, sin... Ya no hablemos de pintura, prácticamente sin paredes, etcétera, muy deficiente. No estamos de acuerdo con eso por el tema de la seguridad. Esta negociación está larga porque son 80 predios, están revisando uno por uno. Sí, estamos revisando uno por uno. Vamos desde Xochimilco hasta Benito Juárez, revisando predios donde están atorados desde hace semanas. Lo mismo, temas de re-densificación, temas de rehabilitación, de reconstrucción, de apoyos, etcétera. Bueno, Ciro, pues sin duda es una situación muy complicada. Si me permites, ¿no se van a mover? Sí, claro. En cuanto a la circulación de insurgentes, ya vimos que despejaron los carriles del Metrobús hace aproximadamente media hora. ¿Los van a dejar libres? Mira, nosotros hemos dejado libres todo el día, solo hemos hecho cortes a determinado momento cuando aquí no se llega a un acuerdo y sobre todo cuando el comisionado comenzó hace algunas horas a decir en varios medios, a descalificarnos, diciéndonos, llamándonos, damnificados fifís, cuando aquí hay gente de Xochimilco, de Tlalpan, de Tlahuac y diciendo que queremos re-densificaciones de 200 metros cuadrados, de 150 metros cuadrados, cuando absolutamente es mentira. Queremos los 65 metros que marca el reglamento y el dinero que marca el reglamento, pero pues esta descalificación no abona a una negociación. ¿Qué necesitan para desbloquear insurgentes? Queremos que el subsecretario firme los acuerdos, sean ratificados por la doctora Sheinbaum y la verdad ya estamos muy molestos con el comisionado Cravioto porque parece que le ha quedado muy grande este puesto y estamos molestos. ¿Se pueden quedar toda la noche? Si es necesario, sí. Nos vamos a ir con algo firmado. Bueno, Ciro, pues así las cosas. Las personas, pues bastante cansadas, pero siguen en la lucha. Y regresamos contigo un poco más adelante. Gracias, Jorge. Claro que sí. Buenas noches. Gracias, gracias, Jorge. El comisionado Cravioto es el responsable por parte del gobierno de la ciudad de atender a los damnificados. Difícil recordar un bloqueo de insurgentes más largo que el que se ha vivido este viernes. 11 horas y contando. Vamos a regresar más adelante. Vamos a ver si antes de que termine este programa se llega a un acuerdo y finalmente se reabre la circulación en insurgentes. Y en más protestas hoy en la Ciudad de México, unos 4 o 5 mil maestros de la CENTE marcharon esta mañana del Zócalo a la Cámara de Diputados para exigir que muera la reforma educativa, la reforma educativa, como dicen ellos, del gobierno de Peña Nieto. En San Lázaro, los maestros, en un mitin, advirtieron a los diputados que si aprueban una reforma sin tener un acuerdo con ellos, se van a ir a un paro nacional indefinido. Esta vez no se quedaron, solo fue la marcha, no muy concurrida, por cierto, pero no se quedaron en la Cámara. Por la noche, los dirigentes de la CENTE se reunieron con el secretario de Educación, con Esteban Moczuma, solo para decirle que las mesas de diálogo van a continuar la próxima semana. Son ellos los que fijan la agenda. En estos momentos están reunidas todas las dirigencias de la CENTE, están reunidas en la Ciudad de México y revisan, analizan la iniciativa de los diputados de reforma educativa. Por cierto, hablando también de protestas, en Zacapu, en Michoacán, el presidente López Obrador dijo que para acabar con las presiones a los gobernadores, el sistema educativo de México será centralizado por el gobierno federal, es decir, el gobierno federal se va a hacer cargo del pago de la nómina de los maestros. Vamos a ver estas imágenes que ocurrieron hoy en Morelia. Un grupo de comuneros de la región de Arantepacua, en la meseta Purépecha, se manifestó así contra policías estatales de Michoacán. Protestaban porque hace dos años mataron a cuatro comuneros y acusan a policías de ser los responsables. Por estos hechos quedaron heridos dos policías. Las imágenes de toda la vida, más allá de las razones que tengan estas personas para protestar, son las imágenes de siempre. Manifestantes agrediendo policías, policías indefensos. Como siempre, los heridos quedan del lado de la policía. Vamos a tener más adelante el tema de la Guardia Nacional, lo que dijo y comprometió hoy el presidente López Obrador. Y dejamos la pregunta de estas últimas noches que hemos hecho aquí. Cuando llegue la Guardia Nacional, ¿seguiremos viendo estas imágenes? La Guardia Nacional Bueno, por la tarde hubo un apagón que afectó durante cuatro horas a Yucatán, Quintana Roo y Campeche. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, dijo que el apagón afectó a más de un millón seiscientas mil personas. Entre las zonas más afectadas tuvieron la Riviera Maya, Cancún, Isla Mujeres y Cozumel. Luego, la Comisión Federal de Electricidad informó que el apagón fue provocado por una quema en los cañaverales La Joya que están ubicados en Veracruz. El fuego alcanzó torres de la Red Nacional de Transmisión y bueno, y de ahí vino este desastre. Manuel Barlet informó que van a presentar denuncias por daños graves a la nación. El 9 de... contra los... contra las personas que provocaron este incendio. El 9 de marzo, hace un mes, una quema en ese mismo lugar provocó otro apagón pues parecido en la península de Yucatán. Por cierto, el apagón también provocó un pleito en Twitter entre el expresidente Felipe Calderón y Manuel Barlet. Primero, Felipe Calderón escribió problema grave en el sistema eléctrico probablemente asociado con la entrada de personas leales a la nueva administración pero sin capacidades técnicas. Durísimo, Felipe Calderón. Rápido, le respondió Manuel Barlet y dijo otra vez, Felipe Calderón, como si supieras de electricidad, secretario de Energía y ignorante al nivel intelectual de tu patrón de entonces, Vicente Fox, a lo que Felipe Calderón le respondió Manuel Barlet, déjese de bravuconadas y póngase a trabajar, arregle el desastre que está haciendo o retírese. Aún con los peores huracanes categoría 5 en Yucatán, jamás perdimos el sistema eléctrico en la península ni como secretario de Energía ni como presidente de la República. Y Manuel Barlet ya no respondió. Anoche vimos las imágenes, la historia de cómo se logró detener a tres asaltantes del transporte durante un operativo en Ecatepec. Imagen Noticias habló con el conductor de la combi que fue asaltada y que finalmente llevó a los asaltantes a un retén policíaco. Hablamos con el chofer y esto nos contó. Yo les empecé a aventar las luces y los oficiales pensaban que yo les estaba aventando la madre y no fue así. Yo les estaba haciendo llamar la atención. No me creían que venían asaltando. Así es como el conductor de la combi del grupo Villa de las Flores cuenta el momento en que se detuvo en un retén policíaco después de que sus pasajeros eran asaltados en Ecatepec. Asegura que los policías estatales le creyeron que estaba siendo asaltado hasta que vieron a dos pasajeros sangrando. Uno porque le habían enterrado un cuchillo en la pierna y otro por un cachazo en la cabeza. Para ese momento la desesperación del conductor era grande pues el botón de pánico que meses atrás el gobierno del Estado de México les obligó a tener no funcionó. Me amenazó que si me paraba dice no te pares no te pares porque si te paras va a valer madres incluso metió la mano por la mampara donde tenemos protección de la camioneta. Los botones de pánico para mí al momento que yo lo activé no vi resultados y el resultado fue porque estaba el operativo. a pesar de que el conductor era amenazado directamente por el asaltante que traía la pistola el conductor no hizo caso al ladrón y eso permitió cambiar la historia de un atraco más en el Estado de México. Es la primera vez con que que nos topamos con que son efectivos los operativos pero en todos los demás no han sortido efectos es la verdad. Ahorita casualmente alguno de los compañeros se adelantó se dio cuenta de que estaban asaltando a la unidad se adelanta le avisa al retén y por eso es que van directamente sobre las personas que estaban asaltando. Pensé en mi familia y al momento de que no me fueran a disparar pues sí me quedé en shock vaya lo único que yo quería es que agarraran a los rateros. Y los detuvieron hoy los tres ladrones identificados como Deyanira de 20 años Jade de 21 y Raúl de 26 fueron ingresados al penal de Chiconautla acusados de robo con violencia. Buenas noches fue asesinado Armando Becerri líder de comerciantes del centro de la Ciudad de México los tripulantes de una moto le dispararon cuando circulaba por la calle Belisario Domínguez iba acompañado de su mamá quien salió ilesa le dieron cuatro balazos la Procuraduría de Justicia de la Ciudad informó que está revisando las cámaras cercanas para dar con los responsables otro crimen este señor Armando Becerril tenía un restaurante llamado La Casona del Fauno ubicada en la calle de República de Colombia en el centro histórico líderes de comerciantes de esa zona dijeron a imagen noticias que Armando Becerril había sido amenazado por la Unión Tepito debido a que se negó a pagar extorsiones de acuerdo con los comerciantes apenas en diciembre la Unión Tepito llegó a esa calle para cobrar derecho de piso otra historia más de este tipo en la ciudad la Policía Federal detuvo a Ignacio Santoyo a quien le dicen el Sony supuesto fundador del portal de internet Zona Divas al que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad vinculó contrata de personas la detención fue en un fraccionamiento de Playa del Carmen en Quintana Roo a Ignacio Santoyo lo acusan de atraer a mujeres especialmente extranjeras y a través de engaños y amenazas prostituirlas en este sitio de internet el Sony se informó será llevado al reclusorio oriente y bueno pues ahí iniciará su defensa sobre los temas de violencia en la mañana el presidente López Obrador informó que será la próxima semana cuando dé a conocer quién será el comandante en jefe de la Guardia Nacional eso sí dijo cuál será el perfil de este comandante seis semanas después del festejado mando civil que los senadores aprobaron por unanimidad para la futura Guardia Nacional el presidente López Obrador adelantó que ya eligió al comandante que habrá de conducirla lo hizo al revelar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no logró convencerlo de que ese mando recayera en un civil Estoy hablando de una reconversión en el ejército y necesitamos un elemento de esta institución además con experiencia con disciplina con rectitud con honestidad con profesionalismo y ya lo tenemos ¿Podría adelantar si es el retiro en activo? En activo Acompañado del secretario de Seguridad Alfonso Durazo que guardó bajo perfil en esta conferencia mañanera realizada en Jalisco el presidente se enorgulleció de que el general Cresencio Sandoval aclarará ahí que en este gobierno se opera para la seguridad de la gente sin enfocarse en la actuación particular de uno u otro cártel de la droga El presidente adelantó también que pedirá a la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet apoyo para la capacitación de la Guardia Nacional y ante los cuestionamientos de activistas en derechos humanos de que el mando de la Guardia estará disfrazado de civil en el cuerpo de un militar hubo una respuesta oficial No es una burla ni es un engaño tenemos un problema de violencia y de seguridad en nuestro país que estamos comprometidos cuando menos a intentar resolverlo de forma eficiente No es una broma dice la secretaria de Gobernación el presidente López Obrador dice que el martes se reunirá con la señora Michelle Bachelet quien hoy por cierto está alta comisionada de derechos humanos de la ONU expresidenta de Chile se reunió con organizaciones civiles que le pidieron que abogue por un mando civil en la Guardia Nacional vamos a ver si puede hacer algo la señora Bachelet Terminó la semana no hubo cierre de frontera como había amenazado el presidente Trump por el contrario fue muy elogioso con el presidente López Obrador Trump comenzó el día como lo ha venido haciendo desde hace más de una semana hablando de migración en Twitter reconoció el apoyo del gobierno mexicano para detener a los migrantes pero insistió en amenazas de aplicar 25% de arancel a los autos hechos en México y de cerrar la frontera dice estoy evaluando una sanción de 500 mil millones de dólares por las drogas ilegales que son traficadas a través de México más de 100 mil estadounidenses mueren al año muchas familias son destruidas entonces aranceles a los coches y ese impuesto raro no sé cómo lo pondría si México no detiene el tráfico de drogas a Estados Unidos al mediodía Trump estuvo en la frontera estuvo en Caléxico en California unas no muchas personas unas 100 lo recibieron con el famoso globo bebé Trump lo subieron en protesta por las políticas migratorias que ha aplicado los manifestantes lanzaron consignas en inglés en español se concentraron afuera de un centro comercial en fin esta es la frontera entre Caléxico y Mexical y ahí Trump se reunió con agentes de la patrulla fronteriza que le informaron que el nuevo muro ha bajado ha disminuido 75% las entradas ilegales justo en ese punto Gloria Chávez jefa de la estación le entregó a manera de reconocimiento un pedazo de la barda ahí lo están viendo con una placa Trump aprovechó para confirmar que si decide cerrar la frontera con México no le va a tomar un año le va a tomar solo un día bravo con Trump y de la mesa con funcionarios el presidente se fue a recorrer el área donde se dice se va a renovar otro tramo del muro fronterizo ahí Donald Trump cambió totalmente el tono y pues casi le compone una canción al presidente López Obrador antes de estos elogios Donald Trump al presidente López Obrador insistió en las amenazas de cerrar la frontera y dijo que bueno en fin que ese es Trump por un lado tuiteando amenazando y por el otro elogiando al presidente López Obrador el presidente López Obrador dijo que no se va a pelear una vez más que no se va a pelear con Donald Trump y mientras esto sucedía la situación en los cruces no mejoró desde Tijuana hasta Nuevo Laredo las constantes fueron largas filas horas de espera en las garitas para cruzar Estados Unidos en especial para el transporte de carga de carga Más que nada pues es la ansiedad, es la espera y luego a veces no tenemos ni donde ir al baño ni nada de eso, es más que nada. Muy estresante porque nada más estás sentado aquí abajo, vienen los tránsitos y te molesta que no puedes estar abajo de tu camión. Esta semana los adultos mayores que reciben apoyos económicos del gobierno estuvieron reportando que no les llegaba su dinero pagos mensuales o pagos bimestrales. Imagen Noticias estuvo en la oficina de la Secretaría de Bienestar donde los adultos mayores pues se presentaron ya con un poco de desesperación a pedir informes. Desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, cientos de adultos mayores llegaron a las oficinas de la Secretaría de Bienestar ubicadas en la colonia Juárez para saber por qué no les han llegado los apoyos económicos que recibían. Ahora llega uno muy confiado, agarra uno el carrito, carga uno sus cosas, llega a la caja, no señor, no pasa, otra vez el carrito va para atrás. La mayoría estaban molestos porque este mes se les dejó de depositar su pensión para alimentos en la famosa tarjeta rosa, la del gobierno de la Ciudad de México. Desconocían que el programa desaparecerá y el último pago se hizo este mes. Pero para poder enterarse, tenían que hacer una fila de 15 minutos, para después ser atendidos en grupos de 40 personas. Después de recibir la asesoría, los adultos mayores comprendieron que con la reestructuración del programa, una parte de ellos recibirá más recursos que antes y para la otra parte disminuirán. Un adulto mayor en la Ciudad de México que no estuviera pensionado por el IMSS o el Issste tenía acceso a un apoyo de 1,160 pesos bimestrales por parte de Cedesol. Además, recibía 2,418 pesos en alimentos por parte del gobierno de la Ciudad de México, 3,578 pesos en total. Ahora recibirá de la Secretaría de Bienestar en un solo pago bimestral, 2,550 pesos, 1,000 pesos menos. Yo no veo a dónde se lo aumento porque nos van a quitar la tarjeta de alimentación y nos las van a agregar en la tarjeta de cada dos meses. Pero también hay quienes se verán beneficiados. Los adultos mayores de 68 años que estaban pensionados por el IMSS o el Issste solo podían recibir el apoyo bimestral de 1,160 pesos de Cedesol. Ahora recibirán más del doble. Sin embargo, ellos deberán de esperar a ser censados en sus casas, por lo que hoy solo dejaron su dirección para agendar una visita. Los adultos mayores reclamaron que esta reestructuración en la entrega de pensiones sea lenta, desorganizada y con poca información. No tengo ingresos de nada ni tengo familia que me ayude. Yo le suplico al señor Obrador que nos vuelva a dejar a depositar el dinero. Hay compromiso por parte de las autoridades del gobierno federal, también del gobierno de la Ciudad de México, de que este problema va a quedar resuelto en breve. Pero ¿por qué se llegó a esto? ¿Por qué se llevó a las personas mayores de edad? ¿Por qué se llevó a los viejos a esta situación, a estos momentos de angustia, a estas colas? ¿Por qué, cuando es un gobierno que tiene una gran experiencia en el reparto de estos beneficios, de estos programas sociales? ¿Por qué se tuvo que llegar a esto? Está la promesa de que en breve, en muy breve, el problema quedará resuelto. ¿Qué más tenemos, Paula? Hoy, choferes de grúas y pipas del Estado de México realizaron un bloqueo en Paseo de la Reforma. Protestaron en contra del presidente municipal de Tlanepantla, Raciel Pérez. Ellos aseguran que fueron suspendidos sin ninguna justificación y que esto forma parte de represarias hacia el sector. Tenían la intención de llegar al Zócalo, pero la policía solo le permitió el paso a una comitiva de seis personas para que pudieran hacer llegar su queja hacia presidencia. La Universidad Autónoma Metropolitana aún no ha encontrado una solución al paro de actividades que lleva más de dos meses, en los cuales casi 60 mil estudiantes se han visto perjudicados. Solamente se había tenido un paro como este en el año 2008, mismo que acabó a los 64 días. Todo esto hace ver que este paro aún no va a acabar, por lo que mañana se rompería el récord con 65 días sin actividades. El rector de la UAM volvió a pedir que se reanudaran las clases y aseguró que ellos ya presentaron la mejor propuesta de incremento salarial y que esta supera sus posibilidades. Por primera vez en la historia, el Vaticano recibió a representantes de la comunidad LGBT. Fue el cardenal Pietro Parolin quien recibió un grupo de 50 personas que llevaron un informe elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre la criminalización de las personas homosexuales en la región del Caribe, en islas como Belize y Jamaica, donde ser gay es un delito. El segundo hombre más fuerte del Vaticano, el cardenal Parolin, secretario de Estado, aseguró que la Iglesia Católica defiende la dignidad de todas las personas contra todo tipo de violencia. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Hace unos días un funcionario menor de la Secretaría de Hacienda dijo que estaban revisando si iban a continuar las zonas económicas especiales. Esas que yo ya le conté que son juntar a empresas, educación, gobierno y desarrollar aquellos lugares del país donde no hay desarrollo, hay siete zonas económicas especiales. Entonces, si se cancelaran las zonas económicas especiales, se perderían, se tirarían a la basura más de 8 mil 200 millones de dólares que ya están firmados, ya están comprometidos, ya están en avance. Gerardo Gutiérrez Candiani, quien es el encargado de las zonas económicas especiales, dice dos puntos. Punto número uno, el dinero ya está y están funcionando. Punto número dos, están básicamente en el sur sureste, donde más se requiere igualar y ser equitativos. Y que el gobierno tiene que escuchar, que el gobierno, que la Secretaría de Hacienda tiene que escuchar la voz de la razón. Lo razonable es seguir con un modelo que funcionó. Te pongo un caso, Vietnam. Vietnam haciendo zonas económicas especiales. Hong Kong y muchos países asiáticos así hicieron la compensación entre los lugares más avanzados y los menos avanzados. Si perdemos las zonas económicas especiales, estaremos perdiendo más de 8 mil 200 millones de dólares. Bueno, muy especializado para hacer viernes remata. Bueno, no, 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 mejor hoy le vamos a dejar, hoy le vamos a dejar el remate a otra persona. Comentar algo que me preocupa en lo personal muchísimo, que son algunos medios o muchos de comunicación que se dedican a estar mintiendo, difamando y más. Yo diario me autoflagelo y escucho un noticiero que empieza a las 10 y media, donde un señor, para que referirlo, le dice a otro, remátala quién sabe qué. Remátala quién sabe qué. Soy tan grande. Bueno, somos tan grandes que hasta aquellos que nos odian no pueden vivir sin nosotros. Gracias. Bueno, 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 regresamos a Insurgente Sur. Sigue el bloqueo, siguen las negociaciones, pero no se levanta. Bloqueado Insurgente Sur. Van a ser 12 horas ya. Calcula que son unas 200 personas. Nos acaban de decir al inicio del programa que no se van a ir. Le reclaman al gobierno de la ciudad que les cumpla una serie de compromisos para reconstruir viviendas afectadas en 10 alcaldías de la ciudad por los sismos de septiembre, por el sismo de septiembre del 2017. Ahí está Insurgente Sur. Increíble, 12 horas bloqueada. Siguen las negociaciones. Quedan 15 minutos de programa. Vamos a ver si nos toca dar la noticia de que llegaron a un acuerdo y se reabrió Insurgentes Sur, a la altura del viaducto del World Trade Center, del Poliforum, una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México. Hacemos una pausa, regresamos con los deportes y regresamos con, ya que hubo hoy tanto amor entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, vamos a regresar con el hip hop The President of Mexico. Volvemos. Mexico's been doing a great job. I want to thank the president of Mexico. The president of Mexico. No vamos a confrontarnos. Con el gobierno de Estados Unidos. He's the first one. He's really been doing the job. He's helping Mexico, too, too, too. The president of Mexico. No nos vamos a pelear. The president of Mexico. Not only economically and not only because I won't be forced to shut it down or do the tariffs, but he really is helping Mexico. Amor y paz. He's doing a great thing for his country. The president of Mexico. No me voy a enganchar. So, I want to thank you. Through your camera, I want to thank him. The president of Mexico. Thank you. Como dicen los jóvenes. The president of Mexico. Zafo. The president of Mexico. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.